Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hablamos sobre libros, escritores y hacemos reseñas de todo lo que andamos leyendo últimamente. Y hoy estoy súper emocionada porque acabo de terminar de leer este libro que me lo habían recomendado hace un montón y que la verdad no esperaba la hora que sea jueves para contarte. Vamos a hablar de un escritor argentino que se llama Leonardo Oyola y de su libro Kriptonita. Bueno, nada, lo me... es básico, es básico, es del oeste, yo soy del oeste, feliz. Y bueno, vamos a ir por partes. ¿Cómo llegué a este libro? Tuve el placer de hacer un curso sobre cómics, sobre guión de cómics. Yo que no sabía nada de cómics o tenía lo que había leído de chica y fin, nada más. Estuvo buenísimo acercarme a todo ese ambiente de gente tan fanática, de historias que uno conoce y que la verdad que no había puesto a mirarme en detalle. Y ahí charlando había surgido este libro. Este libro ahora hay una gran expectativa, fue el mejor libro del 2011 de la literatura argentina. Ganó un premio y ahora, en el 2015, va a salir la película. Entonces había un montón de bulla y obviamente trata sobre superhéroes, pero a la argentina. La verdad que es un libro argentino. El escritor es de la provincia de Buenos Aires, de la zona oeste. Yo soy de la zona oeste y agradezco todas las referencias que tiene porque a los que somos de esa zona nos hace sentir muy parte del barrio. Y la verdad que este libro es un libro difícil de explicar, pero totalmente que se disfruta. Lo recomiendo. Es una aventura. Es lo que le pasa a un médico, un nochero, que está de guardia una noche en un hospital de zona oeste y que de golpe cae una banda de maleantes donde el líder de la banda es el que está herido y él tiene una sola misión para poder salir con vida, que es mantenerlo con vida. Así que ahí aparece el problema. Y de ahí se disparan un montón de aventuras. Pero la verdad que es un libro que es una delicia de leer. Es muy natural, es como muy hablado. Es muy loco que el protagonista del libro casi no habla porque casi toda la historia son historias que los demás de la pandilla van contando sobre Nafta Super, este superhéroe argentino, el líder de la banda y el que está tan mal. Y lo que va a pasar esa noche que definitivamente no va a ser una noche normal. La verdad que me encantó. Me encantó mucho más allá de la aventura, sino que es una historia de amistad y una historia de hijos. Y yo que tengo hijos, en un momento me encontré moqueando. Dije, no puede ser. No, no, no puede ser. Estoy comprando un libro sobre superhéroes y yo llorando. Pero ahora les voy a contar una de mis partes. Pero la verdad que me parece que es muy linda las reflexiones. Es un libro que tiene muchas lecturas y que es muy rico desde ese aspecto. Es una aventura, tiene una historia de amor o varias. Tiene varias referencias a los que somos mayores de 30, algo buenísimo. Tiene muchas referencias al barrio. Pero también habla sobre la amistad, sobre el amor. Y nuevamente, un poco de ciencia ficción. La verdad que creo que lo tiene todo. Es un libro muy, muy dinámico. Yo estaba reticente a comprarlo. Decía, va a estar bueno. Realmente va a estar bueno este libro. Y sí, está muy bueno. La verdad que lo recomiendo enormemente. Me gustó mucho. Y me puse a leer más y a buscarlo y a estoquearlo a este escritor. Por suerte de su presencia es bastante tranquila online. Pero en mi reseña escrita van a encontrar la TED Talk de él. Que la verdad que es muy emocionante. Van a encontrar el trailer de la película para aquellos que no se aguanten. Pero yo lo recomendaría. La verdad que se lee muy, muy rápido. Yo que ando con poco tiempo. Tres horas lo leí. Sábado a la noche lo terminé. Así que lo recontra recomiendo. Y vamos a charlar un poco más de superhéroes. Pero antes de cerrar con esto te voy a leer un poco. Para que veas cómo es la onda de lo que vas a encontrar en Kriptonita. Animate, léelo. Vale la pena. Es muy entretenido. Pero te va a dejar un sabor profundo en la boca y en la cabeza. Vamos a leer un poco. De lo que me gustó. A ver esto. Ay, espero no haberlo perdido. La página. Acá está. Como Rocky, Pini tiene un hijo varón. También fue papá después de los 30. Monchi va a crecer y le va a pasar factura por muchas cosas. En la mayoría va a tener razón. Alguna Pini se las va a poder pelear, seguro. Van a discutir. Como todo padre lo hace con su hijo. Monchi va a tener la misma edad del Pini en 32 años. Para esa época, Pini no va a tener la edad actual de Stallone. Y la verdad, doctor, quiero y espero que el Pini siga boxeando. Dando pelea. Sí, antes de que Rocky se lo dijera a su pibe, se lo dijo primero su papá al Pini. Pero esa es una lección para todo el mundo. Cuando Rocky incó una rodilla en la lona, después del tremendo gancho en la cara que se morfó de ese negro y se volvió a parar, en la cabeza lo único que se repetía era el ¿Qué te dije? A ver cómo te la aguantas. Y eso es lo que hace Pini no. El secreto de su éxito. Ir de frente y aguantar. Es muy linda. Tiene muchas cosas y es una aventura. La verdad que si la leíste, contame. Y esta va a ser la puerta para hablar sobre superhéroes. Decime, ¿cuál fue tu superhéroe preferido? Nos vemos el próximo jueves. Gracias.